Luego de arduas negociaciones y una amplia lista de candidatos, Edgardo Bausa se convirtió en el nuevo técnico del seleccionado argentino de fútbol. El patón, como se lo conoce, jugó casi toda su carrera en Rosario Central. Cuenta con un récord que pocos conocían o no recordaban. Es el cuarto defensor más goleador de la historia del fútbol. 108 goles en 499 partidos oficiales. Además, es el máximo goleador del clásico rosarino, con nueve tantos. Como técnico, el currículum de Bausa empezó a cotizar luego de ganar dos Copas Internacionales con la Liga Deportiva Universitaria de Quito. La Copa Libertadores en 2008 y la Sudamericana en 2010. Cuatro años más tarde, iba a llevar a San Lorenzo a la gloria al conseguir su primera Copa Libertadores de América. Su exitosa carrera como técnico lo llevó a ser elegido por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el mejor entrenador de América y el tercer mejor entrenador del mundo en el año 2008. Se puede hablar mucho o no de su estilo de juego, pero no caben dudas que el patón hizo de todo para conseguir su actual puesto como entrenador del seleccionado argentino. De hecho, hasta grabó un disco. Fue en el año 2000, junto a personajes como Juan Carlos Baglietto y Roberto Fontana Rosa, reconocidos hinchas de Rosario Central, en el que grabaron el primer CD de canciones dedicadas al Club Rosarino. Hoy sabemos que a la selección le faltan títulos y canciones de cancha. Confiemos en que Bausa nos va a ayudar a conseguir ambas cosas. Hemos visto tiburones, ahogarse en un arroyito. La fe y el trabajo son mi inspiración preferida. A veces con caretas bajas se ganan grandes partidas. No hay magías prefabricadas para que jueguen como quiero. Les bastó el agua bendita que se beben los potereros.